Expediente Blast Hyber presenta el cumpleaños número 23 Nos llamamos distintos, pero somos la misma weá ¡Woohoo! Bueno, 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 cabrón, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición Esta vez vamos a celebrar nuestro, bueno, mi cumpleaños número 23 Y me siento cada vez más viejo y esta vez vamos a ser una... ¡Eres viejo! ¡Eres viejo! Sí, pues estoy más viejo que ustedes, esta vez vamos a jugar Luchador Callejero 4 Y en esta ocasión, ¿cómo se llama? Vamos a ser como unos random games Y esta vez la weá, o sea, esta weá va a durar mucho, ¿sabes? Si quieren, si ya, si son capaces de verse el video por completo se los voy a agradecer bastante Y nada, porque comience la festucha de este ñoño... Vamos a ver, ¿sabes? ¡Eres viejo! Eh, mi cumpleaños, en esta ñoñería... Cuando no hay carreras, eh... Hay Street Fighter 4 Ah, y Street Fighter 4 Eh... ¡Bien cumpleaños! Sí, feliz cumpleaños, gracias ¡Uuuuh! Ya vamos a flotar cachete con un lugar... ¡Vos Canary! ¡Uuuuh! 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 ¡Voy a embarrarla! No, lo que creo es que dañen ese pelo, ¿verdad? ¡Ay! ¡Aaah! Y aquí viene Ryu y su corazonada... ¡Ya! ¡Oy, weán! ¡A canción en los controles! ¡Aaah! ¡O canción en los controles! ¡Listo! ¡Es la más rápida del mundo! ¿La más rápida del mundo? ¿Por qué? El cambio de controles es la más rápida del mundo... Uy, sí, los pusieron personalizado y... No importa si se laggea allá atrás, porque las capturas van a quedarse muertes. Aquí está el video acá, está el video ahí, y el otro acá. El patico va a quedar acá. Un saludo, a ver... Tiene que ser el narrador de la pelea acá. Estamos disfrutando del tema de Kendrick. En serio, fue el cambio de control más rápido del mundo, no sé por dónde empezar. Y nada, apostamos con el payaso de Kendrick y Ryu. Canlitos. Canlitos, también. Que hicimos un Kendrick con pelo verde, y ahí... O MACHECON vs NK. Sí, o MACHECON vs NK, porque se pueden cambiar los colores. ¡Hola, abuela! ¡Oh! Quitamos la gasta directamente de Uvaiye, Uvaiye, Uvaiye. Que sería de un mejor Street Fighter si su... Aduyen, choo-yu-ken... ...Astrax-te-te-te-e-tru-yak-tru. ¡Oh! 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 ¡No salió! Oye, que exagerado. Está como que... Todo para adelante con este combo, por ejemplo. Sí, la verdad... Sí. Pero estoy viendo yo y me van a perder. Pues porque está en la habitación del tiempo que van a estrenando. Y seguramente en el cerro. Más que jugoso. ¡Uy! Choriquen de frente. ¡Oh! Me va a tapar. ¡Ah! ¡Eso! 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 ¡Oh! 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 Este video va a durar calidad de vida. ¡Atachancho! ¡Atachancho! ¡Oh, bueno! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué se puede esperar si el ultiante en el 0-4? ¡Uh! Y también con chistes malos vamos a estar. ¡Bien! ¡Tocaba de comenzar! ¡Ah! ¿Se están riendo? Sí, se están riendo. ¿Alguna cosa que decir de Street Fighter 4? Mucho más que nada que generalmente le dicen malo 4. Le dicen malo 4. Malo 4. ¿Por qué? Por mar... Por según ellos por un gameplay pésimo. Por el problema del Churyuken. El problema del... Le dan preferencia en todo. Le dan preferencia en todo. Le dan preferencia en todo. Y eso... Le dan preferencia en todo al Churyuken. Más que nada. Ya. Pero... Igual dame ellos, aguanta por favor. Sebo. Sebo. Auspicio por cerveza. O sea, por cerveza que... ¡Escudo! ¡Escupo! 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 Después corta la web. Después corta la web. Después corta la web. Tony. Douglas. Douglas. Ya. Yo voy a ser el resto de las peleas. Voy a ser comentarista. Puta. Tony. 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 Tony muchacho. Tony muchacho. Eh. Ya. Hoy Douglas es un personaje peligroso. ¡Eh! Sí. Hoy nos van a criticar ya que van a decir ¡Ay que nos juegan online esto! ¡Hajaja! ¡Dame en el stream, weón! ¡Oh! Sí, weón. Nos quieren cagar en el stream. Nos van a cagar en el stream. Vamos a jugar en el stream. Vamos a jugar puro local acá. Si estamos... Este será... Amistoso. Eh... No sé cómo va a llamar el... Ciento de este video. ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Eh! Oye Shusumarokioni debería ganar porque está su canción. Oye. Ojalá poder rescatar el sonio de esta cuestión. Noуст樂. Muy profunda. Pero mira además él... Piacere de psychoso. Vamos a hacer un tercer combo. Bueno, si subo el volumen, este lagga ya no importa, no va a ser nada, lo que importa no es que se sumen, ya hombre, ya le dicen más los cuatro, los buenos de Serena le dicen un saludo para el grupo de Serena, ya un saludo para la gente de Calama, oh Calama, si Evo, ni siquiera me has presentado, estamos con Juan Carlos de Calama y, ahhh, de Juan Carlos de Calama y nuestro gran titiol, Dani Man, más conocido como Akagami, pero vamos a dejarlo como a Dani Man y Juan Carlos de Calama, Juan Carlos de Calama, no Juan Carlos uno, no sé, tenemos dos con Carlos, ¿cachai? Uno es Juan Carlos Botox, que es mi primo, y como se llama, ahí con la nota verde, incluso es verde, en serio, en serio, es que fue épica, en una de estas voy a mostrarlo, voy a hacer el pack track, si por ahí lo tengo, y... ¿Vas a tener el video grabado de sus lags? Sí, sí, por ahí lo tengo, por ahí lo tengo, No, venía lo debo el track track, es fútbol, no te aposto, no te pasas tu es pro que el fútbol, no te bija a gusto con que parveyarte, Ani, no te pasto… Ah, ¿y qué Designer? Ese preguntarán cuál es, es que mire, la historia es muy sencilla. un día yo fui a a Ministro Mansacker 2, en la scad, en la maquinita, y... wär con estaba ahí siempre el que sale en la máquina es un Ken que tiene el arroba gris y yo quiero elegir al verdadero pues yo cuando quería elegir a Ken me salía de ese color de este color de esto me refería y ahí susqueo la mítica historia de Ken falso de las cadenas ¡A cambio los gormales! Ya, bueno ya 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 ¡Fuay! ¡Este hemos encontrado! ¡Este es el color! ¡Este es el color! ¡Ya con Makoto! ¡Uy! ¡La niña cochina! ¡La niña cochina! ¡Este sí es parte! ¡Ya! ¡Aaah! ¡No puedo hacer! ¡Esa es mi combi más extraña! ¡Pero el Daniel siempre quiere darlo todo! ¡Aaah! ¡Fuay! ¡Fuay! ¡Si! 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 ¡Maldito! ¡Aaah! 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 ¡Oh bueno! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Oh bueno! ¡Oye! ¡Si nos sale con el volumen bajito también! ¡Vamos a amplificar este sonido! ¡Sexo! ¡MENSO! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Me están quitando galeta de energía aún! ¡Me estaba quitando de la defensa! ¡Dani Man! ¡Pelea de una manera fulminable! ¡Oh! ¡Golpes tintas! ¡Quedo con tintas! ¡Todo con tintas ya! ¡Cabezazo! ¡Casi todas las weas se cubran con golpes tintas! ¡Bueno! ¡Cierto ataque! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Dicen de Kidfighter! ¡Ultra Kidfighter 4 va a estar en Playstation 4 también! ¿Y para mí? ¡Todo dice! ¡Golpes! ¡Golpes! ¡Una vez! ¡Feliz una mejorada! ¡Ultra Kidfighter 4! ¡Oigual no se cansan los de gas con esta gas! ¡Tito! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Venga! ¡Que faltaba un poco! ¡Oh! ¡La bendita! Pero es verdad que... El nuevo Kidfighter... Va a tener una mejora así en cuanto a pelea o no? Va a tener solamente dos cambios Van a quitar los imbloqueables Y van a agregar esa cuestión nueva del Red Focus Que creo que va a aguantar más golpes que el... Obviamente los nuevos personajes Uhhh! Te equivocas, dame un solo golpe y te doy un Churuken Ya! Ese es Malo 4 a ese le dicen Malo 4 Tu 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 ¡Uhhhh! Otra persona, por favor Por favor Oh bueno Ya vamos con la cinquésima pelea ya Es Blanca mío Ayyyy Blanca Blanca Blanca, blanca este blanco es peligroso es peligroso el blanco mío a ver si me ve ni nada aquí, verlo acá todo lindo con el ambiente un saludo a las pololas un saludo un saludo a quien más a los catropas también al tío tomate super buena onda te tenis preparado una técnica especial del estufado de reggae eso no se vale toma chau no no alguna cosa que decir es 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 que no pusieron nunca ven para acá tenía va a ser el Ultra hoy faltó nuestro amigo SJ Ramírez el que me enfrentó en Speedfighter 2 en el canal de Freiber también ya una vez más y se la pasó el caballero el caballero el caballero el caballero ya Rorro prepárate oh me mojiga el tío con blanca 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 negro si con ello ahí vamos a jugar a otro juego no se cual que viene uno identito Rolling Rock ya 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 que viene a hacer que viene una piedra no era una piedra no le falta un poco no 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 que no 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 este concepto el felipe, el felipe reclamaría por ese huevo hoy si es el que reclama eeeh blanca, oye, porque se llama blanca es que huevos, puto, porque pero eeeh, oye, es 20 y sus 20 minutos ponemos bien eeeh, auuu, soy el rey de la selva ya, brasileno, y los racinos los ponen verdes también los banderas verdes aaaa, uuuh, todavía claro son si, digo, ni son ni son nada verdes en otro caso, ¿por qué se llama blanca? ¿nice? según la pelicula de street fighter la pelicula live action fue creado por múltiples peleadores aaaa, ya, verdad, por múltiples peleadores a los tipo C creo que era así la de hacer aquí en esa pelicula no vimos ni un haduke ni uno y si hubo un era una chispita pero fue una chispita fue una chispita ooooh, pero no falta que se lo construyó, se lo construyó, se lo construyó o sea, es que me gusta más el especial tuyo el de, el de, el de tirar tierra y hacer la iluminación infinita aaaah no, lo que pasa es que lo cambié porque eeeh es, es muy pelu, llegarlo de repente de igual de repente bueno, los que no conocen claro los que lo conocen todos los personajes que puede ser una pillería y me di cuenta que el final destruction se puede cambiar bien con un poco eeeh eeeh, o el después me van a mostrar el juego que viene, el desconocido para mi ¿cuál? el sencilla break soldiers break soldiers es de pelea eeeh 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 con los carlos de calama ahora será 20 minutos para este sea mucho eeeh eeeh oye, si se laggea esta cuestión me la voy a lamentar oye eeeh ya está preparado con mi blanca me gusta que igual que el reggae yoshi yoshi o mi hijo va a afectarte con sangre ah, ya va a salir y dice que el sangre es grabada baja ya, y ahora vamos con rando eeeh 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 cuidado mucho y suya, y ahora volte chico volte chico tan 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 Y como siempre mi sonido está dando jugo hoy en día Oh, ¿cómo se puede? Oh Puras patas a la parrilla, puras patas a la parrilla Sabía de que él no fue capaz de verme de frente Ya, ya voy, ya voy, ya voy a saltar Me va a pegar Oh 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 No, esto puede ser Chupapoto Multiplex Fluplex Sabían que antes Sanger tenía nueve llaves en el Street Fighter 2 Parece que sí, nueve El Periba me lo confirmó ¡Para que no es el Periba tú! ¡Ah! Tenía nueve llaves, una en cada botón ¡Oh! Tenía una en el combo chico, una en el combo B Están más o menos Ya, están más o menos Queda, Churuke Puede ser un malo 4 Vamos a ver Ahora sí Ahora sí ¡Aaah! ¡Ya! ¡Oy! Digamos, más cosas buenas estamos filmando Están... Están un poco absurdos No importa Ahora sí ¡Aaah! 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 Vamos con el otro Vamos con el otro ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!